Entonces ya quedarían completamente iguales Todo el muecano y el aleronzote Fibra de carbono, fibra de carbono, cajuela Y quedaría como su hermanito, cajuela Y cofre ¡Santa madre! ¡No lo puedo creer! ¡Vean esto! ¡Vean esto, locos! ¡Ay, sexy papi! Así está, nalga, demasiado nalga ¿Te gusta? Está cabrón, güey No sé si ya lo quiero forrar o no lo quiero forrar Ya dijiste qué color Como parte del día de hoy Me acompañaron un poquito a la chamba Chequense nada más, nos trajimos los esenciales Estamos haciendo una cápsula de Hypebeast Latinoamérica Y trajimos los gorinudos Y los pandas ¿Quién está por ahí? Mis muchachos ¿Cómo estamos? ¿Bien o qué? Oye, buenos esenciales, eh Chequense nada más los esenciales Las cosas sin las que no puedes vivir Del alemán ¡Vámonos! Oye, pero ¿sabes qué es lo mejor de todo, güey? ¿Qué es lo mejor de todo? De todo esto, de todo esto es lo que no puede faltar para salvarte la vida Aquello de la gastritis y fai ¿Sabes qué es todo? Ya después de los 30 se necesita, ¿no? Después de los 30 para viajar por todo el mundo, padre Bien, 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 bien Porque aparte cuando entra el Monchis Uno no controla lo que come Bien, ¿quién está de este lado? El hombre El hombre magia Uy, mira nada más ese micrófonón, eh Claro ¿Y quiénes más están por ahí? Chequense nada más Él es César El encargado de Hypebeast Latinoamérica Cuéntanos qué estamos haciendo hoy, mi César Estamos haciendo un shooting para Home of Classics de Adidas Justo con algunos talentos de la marca Para empujar un poco el Gazelle, el Superstar, el Forum y el Stansman ¿Cuál es el más chido de esos cuatro? Para mí, a mí me encanta el Gazelle y el Forum Bien Pero bueno, el Superstar tiene una historia Y bueno, los Stansman también tienen los únicos Pero yo soy Forum, 100% Forum ¿Sí, total? Sí Ok, ok, buenísimo Vientos, padrino, gracias Y chequense nada más quiénes están por ahí Los talentos, ahí no más Las bestias, las gárgolas, las meras merengues Perdón, perdón, adelante Te dejo trabajar, mi hermano Amplia mención al nuevo tatuaje del ojo Chequense, por favor, esta belleza No te pases, beso, güey Estoy grabando, papá Perro Había visto tatuajes que decía Fotografía, había visto camaritas Pero de huevos ponerte grabando Bien Padre, y me estoy quedando sin memoria Muchos de ustedes conocen a Melisa Por el grupo Matiz Vocalista de ese bello grupo Pero antes de que todo comenzara Ella le daba duro Y le sigue dando al ukulele en YouTube Vamos a ver una pieza Aguanta, ¿cuál? La que tú quieras Este Me marcó hermoso Y suena top, ¿no? Suena bastante, bastante todo ¿Dónde lo pueden encontrar? Lo pueden encontrar en Hermes Music Ahí lo puedes pedir en internet El link se lo dejamos aquí abajo El link, ahí está Venga Y la neta es guau Vamos Y llegamos al momento Uh, qué sexy poder ver el full system de los escapes por aquí Es momento de revelar el color del NSX Muchos de ustedes ya se lo esperaban Nos vamos a unir al combo de arena Vámonos Nada más esto Chécate Ay, papucho Sexy papi Así es, muchachones Nos vamos a unir a la tormenta de arena nuevamente Ya tenemos la trocona del Juca El Caimano El GTR Y ahora el NSX Completamente hermanitos Vean qué locura Hermanito encargándose de dejar perfecta la vaina Oye, ¿difícil desmontar estas piezas o qué? Pues algo Sí Ya me las sé Más de cuatro minutos, ¿no? Como la dice En la León ¿En cuatro? ¿En cuánto tiempo, más o menos? Unos dos Dos minutos y medio, dice Chéquense cómo viene recubierto Ya hay un plástico de protección por delante Y el que viene pegado justo por detrás Si la pregunta es Mira, aquí hay tacos de costiguitas ¿Dónde vamos a comer? En la mesa que se le acaba de instalar A la NSX ¿Tu alerón sirve para pegarlo al suelo? No, papi Sirve para que pongas el taco Para el alimento Y para que puedas poner tu deliciosa y nutritiva Waterpiece Agua mineral sin azúcar ¿Algo más que quieran anunciar? Aprovechando que estamos en los anuncios ¿Algo más que quieran anunciar? ¿Algún anuncio? Se construyó un casero Bueno, ya estamos en la sección de anuncios ¿Quieres anunciar algo, papi? Vengan, por favor, a Ultimate Ultimate Performance Ultimate Performance ¿Dónde está? Bien, en Viveros de Atizapán 2 Bien ¿Y qué pasa en este lugar? Quizás el tuning La meca del tuning La meca del tuning Tú deberías decirle que sale a cuadro Este güey Dame la manita, por favor No, que no tengo el Este güey es el uniforme Este güey es mi pedo Ni siquiera ¿Cuál? La meca no, papi La meca del tuning Estamos casi ready Pero la verdad Siento que algo le falta aquí atrás Siento que sí se merece un logo Esta vez no se va a llevar el logo de Acura Me encantaría ponerle el logo de Honda En sticker por aquí Porque siento que se ve muy plano Que está como así Pero como que le hace falta barbita Se ve como lampiño en este momento Y allá atrás ¿Qué tenemos? Nada más y nada menos que un taxi De 500 que era amarillo Y decidieron reventárselo como taxi de la ciudad de Nueva York Mira nada más Ahora, amplia mención a esto Esto no pasa en otros talleres No vayas a creer que tú puedes llevar tu coche a un taller Y decir Oye, me lo pueden forrar en corto regularmente Cuando llevamos el gente recetada Donde quedó semanas Aquí Mis carnales ¿En cuánto tiempo se lo aventaron? En seis horas Seis horas Ayer se desarmó el coche Hoy llegaron y dijeron Lo vamos a terminar Y mira nada más Son casi las seis y media Llegaron a mediodía Y estamos terminando el forro por completo A tres manos, papi Así como las chacitas que me avientan No puedo con lo sexy que se ve por dentro Vean esto Es momento del unboxing Que más hemos esperado Nueve semanas esperando a que lleguen Porque como es una medida bastante ancha Se tuvo que esperar Estoy muy emocionado Y voy a intentar no gritar Porque ya leí que cuando grito Porque me emociono Si tienes audífono Se va la lona Vamos a hacerlo Es momento de descubrir Brixton forjados Los nuevos rines del NCX Vean la diferencia del grosor Estos están gruesos Pero estos son una locura Estos son los traseros La medida de este del delantero La medida del NCX de fábrica viene adelante con rines 19 x 7,5 pulgadas Y atrás trae de 20 x 9 pulgadas El cambio que hicimos ahora es que adelante traerá la misma medida que trae ahora atrás 20 pulgadas por 9 x 9 Pero atrás le vamos a poner rines de 21 pulgadas Por 12 y media Va a ser una pinche madresota Un rodillo va a traer atrás Vean que sexy el empaque A muchos les produce placer abrir las cajas del teléfono nuevo Porque regularmente son muy bonitas Esto produce placer Esto produce En ciertos casos Inclusive excitación Oh y vean la tela con la que vienen cubiertos Regularmente vienen cubiertos con papel Así venían los de Lotus Esta es una tela como para hacerte una tanguita sexy con esto Menos tú te has pe**o Ok Y vean el grosor Es momento Es momento de descubrirlos No te pases Rines de 5 brazotes japoneses Estos no son japoneses porque es una marca californiana Como lo habíamos predicado en un video anterior Alero gigante Y rines de 5 brazos Y una mancha de taco Porque hace rato echamos el taco aquí Vean el grosor de esta vaina No mames Vean esto Que dice aquí No alcanzo a leer Miren como las medidas Y como una carta de amor Nos gusta o no nos gusta A ver No Aparte queda perfecto con este color wey Aguanta 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 un poco un poco Solo tomamos una foto ya Manu Espérame No mames Que locura Que locura Pero estos se los tenemos que instalar el día de mañana que llegan las llantas Porque las llantas serán 335 Van a estar anchas Gordas Y esto que viene texturizado y que vienen como diferentes tonos Alcanza de ver ahí como bronce A ver échale un poquito Si mira Uff Como bronce Como verde Como dorado No mames Lo sexy de estos rines Uff Al día siguiente Tenemos el NCX completamente forrado Un día después Chéquense la bandera del sol naciente En los anerones se ve preciosa Y por favor no dejen de ver el frente Uff Uff Wow Vean esto No mames Uff El loguito de Honda En color arena Ya no me importa que las llantas digan Acura Porque es momento de cambiarle las llantas Con la colita que yo sentía que estaba cómoda Ahora ya tiene el logo de Honda Déjame limpiar este bebé por aquí Llegó el momento De instalar Los aros Los rines de 5 brazos Japonesotes Y el día de hoy para instalarlas Ya me vieron cambiándole las llantas a un futbolista de los Pumas En el campo de los Pumas Mientras entrenaban Con la camionetota de Bridgestone a domicilio Tú necesitas llantas Les llamas a estos compadres o les tiras un whatsapp Llega esta camioneta y te cambian las llantas Llegan con la medida que tú necesites Te las instalan sobre tu rin Y vámonos El día de hoy vamos a aprovechar que eso se pueda Para montar las llantotas Pero chequense nada más las llantas que traemos Las Potenza Sport En una medida 335 ¡No mames! Veamos la diferencia de grosores Para este camionetón enorme Chequense la llanta que trae Vamos a ver la diferencia Por ahí anda su llanta Una 225 Y de este lado 335 Más de la mitad de llanta va a traer esta madre Estos son unos... Pues es que vean el tamaño ¡No mames! Pues vamos a darle Vamos a instalar estos rodillos Dos horas después Estamos redis Redis Pal duelo No te pases De esta madre Ve como combina Creo que aquí se ve más dorado de lo que es realmente Pero es como un entre negro, dorado, cromo Bronze, cobre Trae como 5 tonitos diferentes en la pintura Vamos a ver si se alcanzan a notar Vean todos los colores que les estaba diciendo Vean ese Mi hermano Se logró, ¿eh? No hay más No hay más na ¿Qué dice ahí? Dice gestón No queremos gestón No queremos llantas gestón Queremos llantas Uff Ay, no más Hombre Gucci Eh, motoguchi por ahí Mira, motoguchi Me sacó un perro Me cagué Me cagué Creo que me cagué Fuera de cola Uff Estas pinches llantas Guau No te pases La nave espacial Al día siguiente Estamos terminando la bandera Aquí este corte me cagué Medio chueco Medio chungo Pero ya llegó mi compadre A reventárselo Échale compadre No es la herramienta Adecuada Ah, pero mira Al buen ingeniero Poca herramienta Vamos a lavar la nave Para que mañana Este lista Enpasteje Y lo trajimos A este lavado Que está en Polanco Se llama ECOWASH Te lavan el coche Sin agua Vamos a ver Cómo está eso Dicen que primero Como que lo desempolvan Y ya después Se encargan de dejarlo fino Chulo Vamos a ver si es cierto Porque mira Viene Suciesote El 5000 Estuvo por aquí Échale padrino Pero hablemos de esto Por aquí se le regó El licuado Yo creo al compadre Que me lo vendió Lleva manchado Desde que lo compré Pero Pancho dice Que me tiene la solución Vamos a ver si es cierto A ver, a ver, a ver ¿Me aseguras Que ya no va a haber mancha? Esperemos Esperemos Unos momentos después Uy, uy, uy Al día siguiente Y ser ¡Normón! Por fin llegaron los vehículos, quedaron exactamente a tiempo para la exhibición del pastegé. ¡Uf! ¡Vean qué belleza! Por fin están juntos los bebés. También había pensado forrar la moto de arena, pero no lo sé. Este color es tan bonito que siento que hubiera perdido un poco, hubiera perdido un poco flow esta motocicleta en Sandstorm. Pero fresca, 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 fresca definitivamente. Escriban en la cajita de comentarios cuál les gustó más, con cuál de estos se quedarían. O con cuál de todos los autos que vamos a ver justo ahora. Eso fue todo por el video de hoy, suaves. ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Pura vida! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.